El día de hoy un rico y delicioso atole de leche con piloncillo negro, muy rico y delicioso, para ver qué tal quedó, primeramente voy a tomarle al atole, está muy delicioso, y pues mis tamales te invito a ver también mi video donde hago los tamales de carne, están bien sabrosos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nery y este es tu canal, la cocina de mamá FIBA. El día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso atole de leche, ya se siente el frillito, ¿verdad? Ya hay días nubladitos, lluviositos, y así que hay que aprovecharlo haciendo un rico y delicioso atole de leche. Los ingredientes que vamos a necesitar son piloncillo, canela, vainilla, 2 litros de leche y 1 litro de agua, que ya tengo por acá calentando, y la fécula de maíz o maicena, no sé cómo la conozco, yo la conozco como fécula de maíz, la tradicional maicena, ¿verdad? Esa es la blanca, sería blanca, es este de tamaño de 95 gramos, ¿verdad? Pues vamos a poner a hervir, por acá ya lo tengo, un litro de agua para 2 litros de leche. En nuestra olla vamos a estar poniendo nuestros piloncillos, yo tengo por aquí estos piloncillos, pero es de acuerdo al dulce que tú quieras, ¿verdad? Yo le voy a poner 2 y también hay tamaños diferentes, por eso es que debes de calibrarle tú el dulce, ¿verdad? Son 2, 4, 5, 6, 7, 8. El tamaño no son tan grandes, tampoco tan pequeños, porque hay algunos pequeños. Vamos a ponerle ahí la canela y pues vamos a dejar que esto se disuelva, el agua es un litro de agua, ¿verdad? Vamos a esperar que se disuelva y por acá vamos a poner en poquita agua la maicena. Bueno, en poquita agua, como puedes ver aquí, tengo poquita agua de en una taza, vamos a disolverle ahí la fécula de maíz o la maicena, vamos a ponerle todo, vamos a incorporársela ahí toda, tiene que ser agua fría, no caliente, ¿verdad? Para que se disuelva mucho mejor. Entonces ya una vez que ya la vaciamos, vamos a empezar a menear nuestra fécula de maíz. Así es como vamos a incorporarla, así, mira. Si tú te quieres ayudar en la licuadora, también lo puedes hacer, pero no hay mucha necesidad. Así en sí, solito, solito, mira, ya se disolvió, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces, podemos hacerlo en la licuadora, que a veces es un montón, que si hacemos mucho atole, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hacer nada más para ahorita acompañarlo con unos ricos tamales que hicimos. Ya tengo videos de mis tamales de carne y tamales de pollo para que vean mi canal también, para que vean más bien mi video. Mira, ya estuvo esto, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo ahí que repose y lo vamos a menear. Mira, por acá ya están derretidos nuestros piloncillos. Yo te sugiero que sean piloncillos no de los oscuros, ¿eh? Porque le va a dar esto un color, pues, oscurito a nuestro atole. Pero tú puedes conseguir este piloncillo ahí clarito y ahí negro, ¿verdad? Yo nada más de este es el que tenía y así lo vamos a hacer. También lo puedes hacer con azúcar, pero si tú lo haces con piloncillo, créeme que queda más rico. Entonces, ahí, ahí le vamos a estar agregando nuestra fécula de maíz. Ahí le vamos a agregar, así, si gustas, puedes meterle así para que no desperdiciemos nada. Así. Y pues está hirviendo, ¿verdad? Así vamos a menearle. Mira, rápido se empieza a ir haciendo un atole. Vamos a bajarle este calor. Vamos a bajarle y vamos a pasar ahorita mismo a ponerle la leche. Aquí la clave está, amigos, de no dejar de menear. No dejar de menear porque el atole se pega y se nos quema, ¿verdad? Y como te comenté, te recuerdo que consigas el piloncillo clarito. Aquí lo que vamos a hacer es menearle, menearle, menearle hasta deshacer los grumos. Si tú te fijas, va a parecer como si fuera atole de café, pero es por el piloncillo. Pero normalmente, pues ya ves que el atole de leche es blanco. Lo que vamos a hacer es batirle, batirle, batirle y queda súper, súper rico. Y pues seguimos meneando, mis amigos. Si por ahí ves que se hizo un grumito como estos, que se separó la fécula de maíz, lo que podemos hacer es agarrar un colador y ahí mismo diluirlo. Ahí mismo diluirlo. Y ahorita lo vamos bajando, miren. Todo se soluciona en la cocina, miren. Así es como vamos a ir batiéndolo hasta que vaya agarrando la consistencia espesa de nuestro rico atole de leche. Igual, amigos, para evitar que se te hagan esos grumos que a mí se me hicieron, obviamente cometí un error y me gusta decirlos porque así es en la cocina. De repente se nos va una cosa. ¿Saben qué es lo que teníamos que hacer ahí? Era antes de ponerle la fécula de maíz, ponerle la leche. Pero todo se soluciona, ¿verdad? Para eso es que hay que buscarle soluciones. Yo lo colé, lo vacié, no pasó nada, ¿verdad? No pasó nada, todo se puede solucionar. Así que si tú dices, ¡chin, se me cortó! Híjole, o sea, porque puede suceder, amigos. Y a mí me gusta hablar con la verdad, con la claridad. Porque la verdad es que uno siempre tiene que ser honesto. Porque, miren, en este camino hay muchas personas que apenas están enseñando a cocinar. Muchas personas. Y sería mala onda de nuestra parte o seríamos mala leche que nosotros no digamos los secretos de la cocina, ¿verdad? Luego les voy a platicar una anécdota que me pasó a mí. Y a mí me gusta hablar siempre con la verdad, con todos mis queridos amigos y mis queridos suscriptores que están aquí conmigo. Miren nada más, ya se está, ya se compuso. Primero dije, ¡ay, híjole, se me va a cortar! ¿Pero qué creen? No se cortó, no se estresen, no se preocupen. Si hacen las cosas, como les digo, pongan su agua, su piloncillo clarito para que no les quede como color cafecito. Pero nuestro atole de leche está muy rico, ¿verdad? Entonces, aquí en la técnica o la clave está, mis queridos amigos, es no dejar de menear. Mira, ya va agarrando su espesor, su, su, como debe de ser un atole, ¿verdad? Entonces, ya viste, si a ti te llega a suceder eso, que se te empiece a separar por grumos. Aún, aunque tú le pongas la leche antes de la fécula de maíz, ya viste que se soluciona. Estos grumitos que ves por aquí, es la canela, ¿eh? La canela, porque esta canela no se la vamos a quitar. Ahí se la vamos a dejar. Pero si tú te fijas, ya no se me ven los grumos como se veían. ¿Por qué? Porque ya lo solucionamos. Así que, así vamos a hacerlo y ya no va a tardar mucho tiempo en estar nuestro atolito de leche. Así que, vamos a seguirlo meneando, meneando, meneando y, pues, a continuar. Miren amigos, aquí le vamos a echar el chorrito de vainilla para que le dé un buen saborcito. Este es a tu gusto, este es a tu gusto, ¿verdad? Entonces, vamos a seguirle así meneando, meneando, meneando y ya casi está nuestro atole. Quiero comentarles que aquí en mi canal, en la cocina de Mafiba, nosotros somos bien honestos y la honestidad es la que cuenta, ¿verdad? La honestidad, yo nunca te voy a decir una receta que le falte un ingrediente, que te le falte un sazonador, porque realmente me gusta y yo quiero que tú aprendas a hacer las comidas de Mamá Fiba. Así que, yo siempre te voy a decir cómo lo vas a hacer. Si en algún momento se te atora algo, como puedes verlo, que se veía grumos y se veía que se iba a cortar, ¿verdad? Yo les aseguro que quien vea va a decir, ay, no sabes ver atole, no, sí, sí sé. Y son más cuestiones de la cocina. Se me pasó antes, como te comenté, era poner la leche antes. Pero mira, todo se solucionó. Mira nada más qué delicia, qué ricura nos vamos a comer. A comer con un tamalito, a tomar, más bien a tomar, ¿verdad? Y a comer con un tamalito. Entonces ya casi está, mis queridos amigos. Ahorita en un momentito más ya vamos a servirlo. Ya nada más esperamos que hierva. Pues ya quedó listo nuestro atole, mis queridos amigos. Mira nada más el espesor que tomó. Recuerda que te comenté dos litros de leche, un litro de agua. Y pues, compra el piloncillo, el clarito, ¿verdad? O si lo quieres hacer con azúcar, pero te comento, queda más rico con piloncillo. Así es que mira, ya estuvo, ya estuvo. Y lo que vamos a pasar es a servir en nuestra tacita. Me gustan mucho estas tacitas de barro porque guardan un rico y delicioso calorcito. Y ahorita está muy frío. Pues amigos, ya estuvo nuestro rico y delicioso atole de leche, ¿verdad? Y pues hice unos tamalitos y pues vamos a aprovecharlo. Vamos a probarlo para ver qué tal quedó. Primeramente voy a tomarle al atole. Está muy delicioso. Y pues mis tamales te invito a ver también en mi video donde hago los tamales de carne. Están bien sabrosos. Y el atole ni se diga, ¿verdad? Pues eso es todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado y hasta mi próximo video. Ya, ¿verdad? Pues quien quiera tragar atole, trague. Está riquísimo. Mmm.